Hay muchos casos que sonaron bastante en la gestión suya. De hecho, le voy a hablar de un colega mío, y este es el momento para usted aclarar ese tema, porque a usted se le acusó de planificar contra la vida del periodista Mario Zapete, y él todavía sostiene y mantiene que usted lo mandó a matar, o que lo iba a mandar a matar en su gestión por crítica fuerte que él le hizo. ¿Usted qué tiene que decirle al país y al mundo con relación al tema del periodista Mario Zapete? Mira qué bueno que tú me preguntas, Salvador, al respecto. Y también hay otro tema que no quiero englobar en esto, que fue también el incidente del periodista Fausto Rosario. Lo tengo lista para preguntarle, pero para que no se lo mezcle. Vámonos tema por tema, porque es bueno que sepa que anuncié por las redes sociales que venía al programa o que íbamos a tener esta entrevista, y las preguntas y la satisfacción de la gente, no te imaginas, usted también tiene seguidores, usted cae bien. Hay sectores que lo critican, pero también hay mucha gente que lo quiere. Entonces, más adelante vamos a ver preguntas de las redes sociales que la gente está haciendo. Entonces, esto ha generado, para que usted sepa, un interés mayor por ver esta entrevista. Es decir, el mundo le está viendo, se le estaban esperando esta entrevista. Entonces, Mario Zapete, ¿qué pasó que Mario todavía sostiene que usted, por unas críticas fuertes que le hizo, sabe que Mario es un periodista de lineadura, al igual que nosotros también, y entonces él dice que usted planificó mandarlo a matar? ¿Qué fue lo que pasó con Mario Zapete? Para mi amigo Mario Zapete, lo que yo tengo es mucho afecto y mucho aprecio. En realidad, a mí me entristeció mucho que él tuviera esa imagen mía, y jamás en la vida, jamás en la vida, yo tendría algo en contra de él, y mucho menos llegar a ese extremo, jamás. Yo le tengo afecto, inclusive, en los años que han transcurrido de aquí para allá. Admiro su capacidad y su valentía en denunciar sin pero y señales todas las situaciones que acontecen en el país, que inclusive ha recibido también amenazas del gobierno, etc., de funcionarios, ya han cerrado programas, este, no, 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 con él nunca jamás. Yo lo que le tengo igual, como le digo, afecto a él. No es cierto. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, quiera él conversar conmigo, contigo, inclusive de testigo, quien sea. ¿Para aclarar las cosas? Claro que sí, sí. No es cierto, Guillermo, no es cierto que usted llamó, visitó a don Luis García, el dueño de Teleradio América, Canal 45 y 12 de Cable. Sí, yo fui, yo fui donde él. Ah, ok. Por ahora le digo que este programa es interesante, porque aquí vamos a hablar muchas cosas. Hay un perfil que tiene la sociedad de Guillermo Gómez Feliz Mín, que hoy usted tendrá la oportunidad de explicarlo. Sí, sí. Se dijo, trascendió, y yo le hice crítica a usted, porque yo tengo como norma que el que se mete con un periodista, aunque no sea amigo mío, yo de una vez le entro. Sí. Yo te lo critiqué enérgicamente, no a los personales, no, 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 al funcionario. ¿Entiendes? Al funcionario. Entonces yo dije, no, pues, y lo responsabilicé, y dije, le pasa algo, el gobierno de León responde, pues Manuel Zapete, yo recuerdo como ahora mismo, porque había que blindar a Marino, había que protegerlo, porque se le hacía que usted lo quería matar, entonces. Entonces, trascendió que usted visitó al don Luis García, allá al canal, Telejadio América, y que lo combinó, lo emplazó, a que sacaba a Manuel Zapete y iba a haber problema. ¿Eso es cierto? ¿O qué conversó usted con Luis García? No, imposible, imposible. Bueno, ahí está Luis, y está vivo, nuestro amigo Luis, y le pueden preguntar, yo jamás le solicité que lo sacaran y que un cierre del programa. Los que cometen ese error de cerrar programas o de intimidar a un periodista... Inclusive, yo en lo personal, yo le tengo respeto a él y a los demás periodistas, y como tú también igual, asumen responsabilidades ante la opinión pública para decir las verdades. Y todos aquellos que muchos callan, ustedes lo dicen. Y esa es la única manera de que los ciudadanos puedan saber las verdades para no estar a ciegas en las calles. Si el objetivo no era presionar para que sacaran a Marino, o usted amenazarlo, ¿por qué usted va a don Luis? Y si puede revelarle al país y al mundo, ¿qué conversaron? No fue una vista de cortesía. O sea, pero no fue, y ahí está Luis, te digo de nuevo, de yo nunca le pedí un cierre del programa, jamás en la vida, no, nunca, nunca. Pudiéramos decir en honor a la verdad que coincidió entonces, coincidió con el hecho de que Marino había anunciado... Pero fíjate, en El Salvador, para un jefe de policía, y así yo lo he hecho en mis escritos, porque yo escribo, después que salí de la jefatura, yo tengo la honra de que me han dado un espacio en el distinto diario para yo mensualmente escribir un análisis del acontecimiento nacional, de geopolítica, de diferentes índoles. Y yo he escrito muchas veces, y varias veces, y yo reitero en tu programa, de que para un jefe de policía, la prensa es un elemento importante para poder medir cómo está la temperatura en el país. Me explico. Porque muchas veces a un jefe le llegan informes distorsionados de los subalternos. ¿Entiendes? Que no dicen la total verdad. Y cuando yo veía la prensa, o yo escuchaba algunos ataques, en los resúmenes que a uno le envían, y ya es una alerta, una alerta temprana. ¿Qué pasa? A mí me están informando del Departamento de Investigaciones, o de Inteligencia, tal cosa, y me están diciendo que, en las críticas que estoy recibiendo, en la prensa es otra cosa. Algo hay ahí. ¿Quién dice la verdad? Porque, en resumen, el periodismo y la investigación criminal de la policía son compatibles. Entonces, el periodista y el policía compartimos carreras muy similares. Porque las investigaciones y la policía, ¿qué busca? La verdad en la investigación. El periodista también investiga y busca la verdad. Demasiado. Yo quiero revelar algunas cosas. Porque, de lo que se trata no es dañar. Es una entrevista con sentido histórico. Y para que muchos temas que están por ahí indefinidos o inconclusos concluir. Como el de Zapete y otros más que le voy a preguntar. Yo fui un día a su jefatura y usted me distinguió. Yo tengo que decir que usted me trató con mucho respeto. Y se me puso a la orden. Gracias a Dios nunca ando buscando nada, pero fue para un tema de un amigo. Que era militar y uno de los que lo quería ayudar. Más sin embargo, usted me trató con mucho respeto y con mucha distinción. Tengo que decirlo. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, por lo que usted acaba de expresar. Los jefes de policías inteligentes, tácticos, estratégicos. Se alían a los periodistas como nosotros. Los buscan de amigos, de aliados y los apoyamos. Por ejemplo, yo estoy apoyando a Ney. Con Pedro Paredes fue una guerra que tuvimos. Pero es una masa de pan y todo está bien. Y todo está perfecto. Y él me consulta y yo le doy sus ideas. Esa asesoría es gratuita. No le estoy cobrando. Porque nadie me distingue y me respeta. Para que ustedes vean así. Lo que usted está diciendo es tan cierto. Que los militares y los periodistas estamos de una forma entrelazados. Y mancomunadamente debemos trabajar por el bien del país. Porque ¿qué procuramos los periodistas? El bien del país. Y ustedes, los militares, están para eso. Están también. Exactamente. Pero fíjate bien, ¿eh? En ese paralelismo que hay en las dos carreras. Y quiero hacer un reconocimiento al jefe de la policía, al director general de la policía, a Ney, un gran oficial. Y que la policía realmente ha tenido un gran líder en su gestión. Entre la carrera de la policía y la carrera del periodismo, hay un paralelismo muy interesante. Porque los dos buscamos la verdad. ¿Y en base a qué? En base a la investigación. Los dos arriesgamos nuestras vidas. Porque tanto el policía en la calle, arriesga su vida todos los días. Y también el periodista. Así mismo. Arriesga su vida por buscar y decir la verdad. De manera que somos compatibles en nuestras carreras. Y qué bueno, y por eso yo te decía a ti, de que un parámetro para mí importante, de saber qué pasaba, qué alerta yo puedo tener, eran los partes periodísticos. O sea, ¿cómo yo voy a atacar a un periodista? No jamás en la vida. Ok. Entonces, pudiéramos decir, para cerrar, que coincidió la visita suya a don Luis García con el incidente o la denuncia que hizo el colega Marino Zapete en ese momento. ¿Fue una coincidencia? ¿O hablaron de Marino Zapete? Los jefes de policía, y tú lo sabes bien, siempre tienen la costumbre de visitar de vez en cuando a los directores de periódicos, a los dueños de medios de comunicación, radiales, escritos, etc. Eso se incluyó en una de las visitas normales que uno hacía a los medios de comunicación. Pero usted es como Terencio, nada humano le es ajeno. ¿No le dijo usted a don Luis Caramba, a don Luis, Marino Zapete me tiene pisado, ayúdame ahí, háblate con él? ¿No le dijo usted algo? Bueno, ¿por qué no? Yo creo que sí, sí, en esa oportunidad yo le dije algo. Pero no fue la visita central, y mucho menos pedirle eso a él. Mucho menos, no va a amar la vida, no. Con honor y palabra de hombre, de que no es así. Ok. Entonces cerramos el tema de Marino Zapete. Escúrseme, pero yo le tengo que preguntar al comando. Mira lo que tú quieras. Lo que tú quieras.